El Ministerio de Salud brinde el reporte número 92 de la situación del COVID-19 en el país. Con datos del Sistema de Información de Vigilancia Epidemiológica, hoy, lunes 15 de junio del 2020, hasta las 21 horas se reportan 614 nuevos contagios de coronavirus, teniendo un total de 19.073 personas contagiadas en todo Bolivia. Datos acumulados, 1.241 sospechosos, 29.683 descartados, 3.430 recuperados y 632 decesos. Datos por departamento, Santa Cruz, nuevos contagios 317, personas contagiadas 11.741, pacientes recuperados 2.824, decesos 287. La Paz, nuevos contagios 64, personas contagiadas 1.213, pacientes recuperados 322, decesos 50. Cochabamba, nuevos contagios 155, personas contagiadas 1.878, pacientes recuperados 78, decesos 83. Teni, nuevos contagios 8, personas contagiadas 2.962, pacientes recuperados 46, decesos 159. Chukisaca, nuevos contagios. Aquios 18,蔬名, nuevos contagios 161. Gracias. Gracias.